Milagro para una Madonna de Bárbara Cartland Capítulo 2 Lormer llegó a Florencia y condujo inmediatamente a una villa en las afueras de la ciudad que pertenecía a un amigo suyo. Había enviado un telegrama anunciando su llegada y Sir Julius Casenove lo esperaba con las manos extendidas. Un hombre mayor que se había retirado a vivir en Florencia tres años antes y como no estaba casado, en consecuencia a menudo estaba solo para sus amigos ingleses. Mi querido Ingram exclamó, no puedo imaginar a nadie que prefiera ver en este momento que tú. Es muy bueno de su parte tenerme, respondió Lormer y con tan poca antelación. ¿Alguna vez ha sido diferente? Sir Julius sonrió. Siéntate, he abierto una botella de un vino muy especial que creo que disfrutarás. Un lacayo sirvió el vino en dos copas y después que Lormer tomó un sorbo, dijo. Esto es muy bueno, que es por supuesto lo que podría esperar en su casa. Ahora dime por qué estás aquí, dijo Sir Julius, ¿o es un secreto? Lor Mer arqueó las cejas. ¿Un secreto? Cuestionó. No fijas conmigo, Ingram, dijo. Sé muy bien lo valioso que es para mis sucesores en el mundo diplomático y especialmente para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se rió antes de continuar. También sé que tienes un buen ojo para una cara bonita, pero no puedo creer que no haya muchos en Londres que te interesen y Florencia es un largo viaje agotador. Veo que lo tienes todo resuelto, dijo Lormer. Así que estaré de acuerdo en que tengo razones para venir aquí, pero no quiero hablar de ello en este momento. Eso es decepcionante, dijo Sir Julius. Pero sin duda porque aquí incluso las flores tienen oídos, tarde o temprano me enteraré. Lormer sonrió y bebió un poco más de vino. Aunque estoy siendo irritantemente deservado, dijo. Quiero que me ayudes, Julius. Sir Julius extendió las manos. Todo lo que tengo es tuyo, dijo citando a un antiguo dicho de Oriente. Entonces primero, comenzó Lormer. Dime lo que sabes sobre los ojinos y su enemistad con los goricias. Sir Julius pareció sorprendido. No puedo pensar en por qué deberían interesarte. Pero por lo que vale, es la venganza habitual entre dos familias, que ha aumentado en lugar de disminuir a lo largo de los siglos. Por el momento, sin embargo, casi como en una obra de Shakespeare, se ha extendido una rama de olivo. ¿De qué manera? La hija del príncipe de Isogino, una joven muy atractiva, se casará con el hijo del príncipe de Goricia, un joven extremadamente poco atractivo. Suena como un típico drama renacentista. Lormer, sin embargo, pensaba que tenía una pista de por qué el collar había sido robado de la casa de su hermana. Era muy consciente de que una muchacha italiana, por importante que fuera su ascendencia, requeriría con quienquiera que se casara una grandote. Si era cierto, como había dicho el secretario de asuntos exteriores, que los ojinos eran duros, la venta del collar sin duda proporcionaría suficiente dinero para garantizar que a la hija del príncipe no le faltara un pretendiente. Sin embargo, no dijo sus pensamientos en voz alta, sino que simplemente dijo. Dijiste que el hijo del príncipe de Goricia no es atractivo. ¿Por qué es eso? Tiene una reputación que es extremadamente desagradable, incluso en Florencia, que como sabes permite a los hombres una libertad ilimitada de lujuria, pero insiste en que sus mujeres permanezcan puras. Entonces lo siento por su novia. Como estás tan interesado en estas dos familias, estoy seguro de que te gustaría conocerlas, sugirió Sir Julius. Estaría encantado, pero no me gustaría que pareciera del todo obvio que ve tengo curiosidad. No hay necesidad de eso. De hecho, estaba considerando cancelar un compromiso que tengo esta noche para asistir a una fiesta en la casa de un amigo, donde ambos príncipes han sido invitados. Como habrá baile después, estoy seguro de que incluso, si no están incluidos en la cena, llegarán tarde con la pareja comprometida. Debería estar encantado de acompañarte, dijo Lormer simplemente. Sir Julius se levantó y caminó hacia su escritorio, que estaba en la ventana desde la cual había una magnífica vista sobre la ciudad, que desde el renacimiento había sido el centro cultural de Italia. Lormer miró hacia afuera y sobre los techos rojos pudo ver la gran cúpula de Santa María di Fiore y junto a ella el campanile de Giotto recortado contra el cielo iluminado por el sol. Más allá de ellos, el arno fluía majestuosamente debajo de los puentes que lo cruzaban. Era tan hermoso que le trajo a la mente a los escultores, los artesanos y los pintores que habían hecho de Florencia un cofre del tesoro de belleza, que era la envidia de todos los demás países del mundo. Sir Julius, después de haber escrito una nota rápida, tocó el timbre y le dijo a un sirviente que ella la llevara inmediatamente a la condesa Masara. Te gustará nuestra anfitriona de esta noche, le dijo a Lormer. Es una mujer de gran belleza y aún mayor inteligencia. Enviudó hace cinco años y se encontró dueña de una de las mejores casas de Florencia y poseedora de una enorme fortuna. Su voz profundizó a medida que continuaba. Ella ha sido perseguida por pretendientes, no solo puedo decir por lo que posee, sino también por sí misma y ha rechazado a cada uno de ellos. ¿Por qué? Lormer preguntó. Creo francamente que le resulta más divertido ser adorada por una multitud de hombres en lugar de pertenecer a uno solo. Los italianos son muy posesivos con sus mujeres. Lormer se echó a reír. En ese momento sus pensamientos se dirigieron a Jenny y supo que el marqués no era menos posesivo. Si él iba a salvarla de su ira y tal vez de algún castigo grave que por el momento no podía prever, el collar debía ser encontrado y rápidamente. Estaba pensando en voz alta cuando dijo, esperaré esta noche. Se vistió para la cena en silencio hasta que finalmente le dijo a su ayudante, tengo algo que quiero que hagas por mí, Hicks, mientras estamos en Florencia. El ballet, que se había molestado un poco por no haber sido tomado en la confianza de su maestro antes, ahora se puso alerta como un terrier agusando sus orejas. ¿Estamos en un trabajo, mi señor? Era el tipo de comentario que Lormer esperaba de Hicks, que había estado con él durante casi diez años y había desempeñado su papel en las muchas y diversas aventuras clandestinas que habían sido recibidas con mucho aprecio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Francamente la respuesta es sí. Bien, eso es lo que esperaba mi señor. La forma en que el hombre habló dice que Lormer lo mirara con curiosidad. ¿Por qué dices eso, Hicks? Porque, mi señor, creo que se ha estado aburriendo durante este último año sin nada que hacer, excepto correr tras el príncipe de Gales y ser perseguido por todas las mujeres bonitas que deberían estar en casa cuidando a sus maridos. Lo fue, por supuesto, una gran impertinencia por parte de Hicks hablar así, pero Lormer se rió. Desde el momento en que se había comprometido con Hicks, sabía que era diferente de la corriente habitual de sirvientes y tenía una inteligencia que tendría dificultades para encontrar en otro lugar. Por un lado, Hicks había tocado la puerta de Europa y hablaba francés e italiano, no bien pero lo suficientemente bien como para entender todo lo que se decía y hacerse entender. También era absolutamente intrépido y, como Lormer sabía por experiencia, era tan leal y devoto que podía confiarle no solo todo lo que poseía sino también su vida. Entiendo tu punto, Hicks, respondió. Pero esta es una tarea diferente de cualquier cosa que hayamos hecho antes. ¿Se refiere a su señoría? Lormer frunció el seño. ¿Por qué deberías preguntar eso? Porque parecía extraño, mi señor, que su señoría llamara tan temprano en la mañana e inmediatamente después me diera órdenes de empacar para Florencia. Era una suposición inteligente como la que Lormer esperaba de Hicks y una de las razones por las que podía ser tan útil. Pero no tenía objeto de contarle sobre la pérdida de Jenny y simplemente dijo, el extranjero, la oficina tiene interés en nuestra visita. Entonces esperemos que sea un poco más seguro que la última vez que su señoría descubrió algo que querían saber. Lormer recordó como en esa ocasión una bala había pasado a un pelo de su cabeza y fue solo por un milagro que todavía estaba vivo. Esto no es nada de eso, dijo. Solo quiero saber algunos hechos que creo que podrías descubrir por mí. Estoy escuchando, mi señor. Hay dos familias nobles en Florencia que me interesan en este momento, comentó Lormer, los ojinos y los goricias. Todo el mundo los conoce y cada uno posee un gran palacio en extremos opuestos de la ciudad. Además, por supuesto, de enormes propiedades que no tienen por qué preocuparnos. Sabía que Hicks estaba escuchando atentamente y continuó. Estoy particularmente interesado en saber, que muy probablemente aprenderé yo mismo esta noche, si el príncipe Antonio de Isogino ha regresado aquí desde el Odres y donde se aloja. Espero que sea en su propia casa, pero uno nunca sabe. La mayoría de los jóvenes solteros prefieren estar solos. Los labios de Hicks se torcieron en una leve sonrisa y Lormer supo que estaba pensando en los garaconier, a los franceses que llevaban a sus amantes y que se suponía que eran escondites secretos desconocidos para todos los demás. Lormer dejó que Hicks lo ayudara a ponerse su abrigo de cola y extremadamente elegante antes de agregar. Creo que la hija del príncipe disogino tiene un collar que no es diferente al que posee su señoría. Averigüe todo lo que pueda al respecto. Estoy seguro de que los sirvientes hablarán si los persuades de la manera habitual. Mientras hablaba, Lormer puso cinco soberanos de oro en el tocador en una pequeña pila. Si eso no es suficiente, comentó, siempre puedes venir a mí por más. Haré eso, mi señor, pero como su señoría bien sabe, no siempre tengo que pagarle a la gente para que descubra lo que quiere saber. Había un toque de travesura en los ojos de Hicks que le recordaba a Lormer el éxito comprobado de su ballet con las mujeres. Lormer sabía que los métodos particulares de hacks de halago y hacer el amor eran aparentemente irresistibles. Se metió un pañuelo limpio en el bolsillo y mientras caminaba hacia la puerta, dijo. Confío en ti, Hicks, pero no te metas en ningún tipo de problema. Los callejones oscuros en Florencia pueden ser peligrosos para cualquiera que no sea bienvenido. Lo sé, mi señor, respondió Hicks, y usted también tenga cuidado. No quiero encontrarme teniendo que arrastrar a su señoría fuera del río. Una vez más fue una impertinencia que Lormer no habría tolerado de ningún otro sirviente en su empleo, pero no respondió y bajó las escaleras hasta donde sabía que Sir Julius los haría esperando. Bebieron una copa de vino antes de que un lacayo anunciara que el carruaje estaba en la puerta y caminaron juntos por pasillos con exquisitos espejos y cuadros que Sir Julius había coleccionado arduamente desde su jubilación. Mañana, dijo Lormer, debes mostrarme tus nuevos tesoros. Estoy seguro de que las has agregado considerablemente desde la última vez que estuve aquí. Afortunadamente para mí, respondió Sir Julius, un gran número de las viejas familias florentinas se han visto obligadas a vender y cada vez que se despenden de algo que les ha pertenecido durante siglos se vuelven cada vez más amargados contra el gobierno. Supongo que eso incluye a los ojinos, comentó Lormer, pensando que este era el tipo de información que debería repetir al secretario de relaciones exteriores. El príncipe disogino es uno de los muchos que detestan la administración actual, respondió Sir Julius, pero dudo que sea del tipo revolucionario. Sin embargo, no diría lo mismo de Vicente de Goricia. ¿Es ese el futuro novio? Sí, y después de haberlo conocido esta noche puedes decirme lo que piensas de él. Me estás poniendo aprensivo, Lormer dijo en broma. Condujeron por las estrellas caries de Florencia que Lormer siempre había pensado que tenían una belleza y un misterio que era diferente al de cualquier otra ciudad que conociera. Cuando se cercaron fuera de la casa de la condesa, había hombres de enlace con sus luces. En el momento en que Lormer vio los grandes pilares fuera del edificio y los pisos de mármol exquisitamente incrustados y los techos pintados dentro de él, supo que iba a disfrutar. A lo largo de su vida había sido profundamente afectado por la belleza, aunque era algo que había ido suprimiendo cuando estaba en la escuela y rara vez hablaba incluso con sus amigos más cercanos. Era imposible explicar a los hombres que estaban obsesionados por los caballos y por el brindis actual de los clubs que podía encontrar una imagen o una escultura más conmovedora emocionalmente y más edificante que lo adoraban. Ahora pensaba un poco cínicamente que las posesiones de la condesa serían para él más interesantes que sus invitados. Sin embargo, sabía que sería un error entregarse a un éxtasis de la cultura antes de cumplir su misión y poder encontrar el collar de su hermana. La condesa estaba recibiendo a sus invitados sobre un fondo de lirios que la hacían parecer como una joya exótica. Ciertamente era muy hermosa, con ojos oscuros y brillantes y una figura que era perfecta en su simetría. Las joyas que llevaba alrededor de su cuello y en su cabello eran, Lord Mer se dio cuenta a simple vista, fabulosas. Extendió ambas manos a Sir Julius diciendo, mi querido amigo, siempre es una alegría inexpresable darte la bienvenida a mi casa. Espero no haber alterado sus arreglos al traer a Lord Mer conmigo, dijo Sir Julius mientras besaba su mano. Llegó inesperadamente y quería que se conocieran. La condesa miró a Lord Mer y supo que las palabras con las que lo saludaba eran sinceras. Tenía demasiada experiencia para no saber cuando los ojos de una mujer se iluminaban al verlo y podía sentir que las vibraciones que ella le enviaba eran una invitación por sí misma sin necesidad de palabras. Él besó su mano y mientras lo hacía sus dedos se apretaron por un momento sobre la suya. Luego había otros invitados detrás de ellos y se movieron a una de las habitaciones más hermosas que Lord Mer había visto jamás. ¿Por qué nunca había estado aquí antes? Le preguntó a Sir Julius. Porque solo en el último año la condesa ha venido a vivir aquí, respondió. Se cerró porque había que hacer una modernización y ella también estuvo involucrada después de la muerte de su esposo en un caso judicial cuando uno de sus sobrinos intentó demostrar que no debería pertenecer a la viuda del conde durante su vida, como él pretendía, sino que debería ir directamente al nuevo jefe de la familia Mazara. Lord Mer era consciente de que este era el tipo de demanda que era común entre los italianos. Sin embargo le sorprendió que la condesa hubiera ganado y que las cortes no se lo hubieran otorgado al nuevo conde de Mazara. Era una posesión familiar que podía ver que no solo no tenía precio sino que estaba impregnada de antigüedad. Estaba tan fascinado por las imágenes y estatuas con las que estaba decorada la habitación que ignoró a los invitados a la cena que ahora entraban en la habitación y que todos conocían a Sir Julius. Miró a su alrededor y descubrió que todo lo que veía era una delicia. Entonces una voz a terciapolada a su lado dijo, estas son solo algunas de las cosas que me gustaría mostrarte. Lord Mer volvió la cabeza para encontrar a la condesa mirándolo. Era más alta que la mujer italiana promedio, pero aún así su cabeza solo llegaba por un poco por encima de su hombro. Mientras le sonreía pensó en lo atractiva que era y que podría haber salido de uno de los lienzos que decoraban las paredes. Porque esta noche usted es, por supuesto, mi invitado de honor, habiendo acabado de llegar a Florencia, dijo la condesa. He cambiado la mesa para que esté sentado a mi derecha y por lo tanto le agradecería que me acompañara a cenar. Me sentiré muy honrado, respondió Lord Mer, y siento que debido a que está rodeada de objetos de arte tan hermosos, ya tenemos mucho en común. Ese discurso no fue tan bonito como me hubiera gustado. Mientras la condesa hablaba, ella lo miró desde debajo de sus largas pestañas oscuras y la forma en que sus labios se curvaron. Le dijeron a Lord Mer exactamente lo que quería que dijera. Ella coqueteó con él durante toda la cena con una experiencia y una sofisticación que él encontró divertida. Era una mujer de mundo y a su manera tan culta que todo ella estaba, pensó, en consonancia con los cuadros en las paredes, las pinturas en el techo y las exquisitas copas de oro del siglo XVI que decoraban la mesa. Solo en Italia, se dijo Lord Mer, se podía encontrar tal riqueza de antigüedad combinada con un buen gusto y cómo exhibirla. Nada se sacudió y todo era como el ritmo de la música. Al final de la cena estaba empezando a olvidar todo excepto el encanto de la mujer a su lado y su propia respuesta a sus artimañas. Habrá baile después con muchos jóvenes y algunos de mis amigos que no pudieron ser incluidos en la cena se unirán a nosotros, dijo la condesa en voz baja. Si hay una oportunidad me gustaría mostrarle mi galería de imágenes y las hermosas habitaciones que he creado para mí. No había duda de la insinuación detrás de las palabras y Lord Mer solo pudo responder, espero que no lo olvide. ¿Cómo podría? preguntó. De nuevo había una expresión en sus ojos que le decía mucho más de lo que le decía en sus labios. Una orquesta de cuerdas tocaba ahora suavemente el enorme salón donde habían sido recibidos a su llegada. Gran parte de los muebles habían sido retirados para que hubiera espacio para bailar. Había ventanas que se abrían a una terraza exterior y en el jardín, que Lord Mer no había notado antes. Había linternas de velas colgando de árboles y arbustos creando una extraña esa, una extraña belleza y misterio. Como es habitual en los países extranjeros, los caballeros no se quedaron en el comedor, sino que se fueron con las damas y al llegar al salón la condesa dijo. ¿Vamos? ¿Me hará el honor de abrir el baile conmigo, señor? Sé sin que me digan, que bailes ligeramente de la misma manera en que montas sus caballos. Eso es lo que espero que pienses, respondió Lord Mer. Puso su brazo alrededor de ella mientras la orquesta tocaba un vals de Strauss y barrieron el piso pulido, moviéndose tan suavemente que era como si se deslizaran sobre el hielo. Sintió que la condesa se acercaba un poco más a él y supo que sus ojos que buscaban los suyos tenían una invitación inconfundible en ellos. Entonces oyó al mayordomo anunciar desde la puerta. El príncipe digoricia. La condesa se movió del lado de Lord Mer y se apresuró a saludar a sus invitados. La oyó parlotear con ellos en su propio idioma y se dio cuenta de que, mientras hablaba con el anciano de nariz alta y gruesa, se le unió uno más joven. Lord Mer estaba seguro de que se trataba de su hijo, el príncipe Vicente de Goricia, que se iba a casar con la hija del príncipe Disogino. Después de lo que Sir Julius había dicho sobre él, se veía tan exactamente como había esperado que era casi ridículo. Ligeramente encorvado incluso a su edad, era oscuro y moreno y había signos de libertinaje en su rostro que eran sorprendentes. De hecho, Lord Mer decidió. El joven príncipe era repulsivo y no había otra palabra para ello. Debido a que sabía que era importante para él conocerlo, Lord Mer se acercó deliberadamente a los recién llegados para pararse justo detrás de su anfitriona. Inmediatamente se dieron cuenta de su presencia y la condesa dijo. Permítanme presentar a su alteza nuestro invitado de honor para esta noche, que acaba de llegar para quedarse con mi querido amigo Sir Julius. Puedo presentar a Lord Mer. Y él es el príncipe de Goricia. Bienvenido a Florencia, dijo el príncipe genialmente. Estoy encantado de estar de vuelta aquí, Lord Mer respondió. ¿Ha estado aquí antes? Varias veces. Y hace doce meses estuve en Roma. La ciudad eterna para los forasteros, respondió el príncipe. Pero que para nosotros se ha convertido en un asiento abrumador de burocracia superpoblado. Habló mordazmente y Lord Mer respondió. Todavía es muy hermoso. Pensó que el príncipe sacudió metafóricamente la cabeza y luego, en ese momento, antes de que pudiera hablar, el mayordomo anunció en tono estentorio. El príncipe disogino y la princesa Florencia disogino. Extremadamente interesado, Lord Mer vio a un hombre alto y distinguido de cabello blanco, cuyos rasgos aristocráticos podrían haber sido esculpidos por Miguel Ángel, caminar hacia la condesa. Tenía una dignidad y orgullo en su porte, que parecía emanar de él tan fuertemente que Lord Mer sintió que nadie podía confundirlo con nada más que un aristócrata. Entonces, cuando el príncipe inclinó la cabeza para besar la mano de la condesa, Lord Mer vio a la chica parada detrás de él. Había esperado a alguien atractivo con cabello oscuro como su hermano Antonio. Para su sorpresa, sin embargo, la princesa Florencia tenía el pelo dorado pálido y sintió que la había visto en algún lugar antes. Entonces, un momento después, la condesa, después de darle la bienvenida, dijo, Florencia, permítame presentarle a Lord Mer que acaba de llegar de Inglaterra. Fue entonces, mientras miraba, mientras Florencia lo miraba, que Lord Mer supo donde la había visto. No en persona, sino en cuadros pintados por Rafael, cuyas exícitas representaciones de la Virgen María siempre había admirado profunda y devotamente. Vio la misma cara ovalada perfecta, la misma barbilla pequeña y puntiaguda, la misma mirada de inocencia y pureza, y los mismos ojos grandes transparentemente claros como un cielo de verano. Por el momento estaba desconcertado por su belleza. Entonces, mientras ella le daba una leve sonrisa, Lord Mer vio que tenía miedo y necesitaba protección. No estaba seguro de cómo sabía esto, y sin embargo, todo estaba bastante claro en su mente. Tomó su mano en la suya y pensó, aunque sintió que debía estar equivocado, que cuando sus dedos se tocaron, un pequeño temblor la atravesó. La condesa estaba hablando con el príncipe y Florencia dijo con una voz suave que a Lord Mer le pareció como la música que había escuchado en sus sueños. Siempre he anhelado visitar Inglaterra. ¿Lo has hecho? ¿Por qué? Sus ojos estaban en su rostro y era difícil por alguna razón que no podía definir para entender lo que ella estaba diciendo. Siempre he pensado en ella como una tierra feliz, un lugar donde la gente está contenta y no tiene ningún deseo de hacer nada más que vivir en paz con sus vecinos. Sabía que ella estaba pensando en las disputas y venganzas que se libraban entre tantas familias italianas y que en particular había afectado a la suya. Creo que eso es cierto, respondió Lormer, pero vives en una de las ciudades más bellas del mundo. La belleza es lo que todos anhelamos y buscamos, dijo Florencia, y debería estar en nuestros corazones. Eran palabras que Lormer nunca había escuchado decir por una niña tan joven. Él era consciente mientras ella hablaba de que sus ojos parpadearon por un momento hacia Vicente Goricia. Tan pronto como llegó, había ido a hablar animadamente con una dama que había corrido hacia él. El momento después de haber sido saludado por la condesa y lo había hecho a un lado como si tuviera algo especial que decirle. Ahora, como si de repente se diera cuenta de quién estaba presente, Vicente se dio la vuelta y se acercó a Florencia diciéndole alcanzarla. No me viste hoy como dijiste que lo harías. Habló bruscamente y su voz parecía rechenar en el aire entre ellos. De repente se dio cuenta de que Lormer, de repente se dio cuenta Lormer, de que si Florencia era hermosa y sería difícil encontrar a alguien más encantador, entonces Vicente Goricia era del todo feo y desagradable. Lo siento, dijo Florencia suavemente, pero papá me quería en casa y por lo tanto me quedé con él. ¡Escusas, excusas! Vicente Goricia exclamó, es sorprendente Florencia, que no te quedes sin ellas. Ella no le respondió sino que simplemente parecía infeliz y Lormer se encontró incintivamente queriendo golpear al joven por molestar a algo tan encantador como la chica que estaba a su lado. Era imposible para él decir nada, pero como si lo que estaba sintiendo se transmitiera al italiano, Vicente dijo groseramente. Supongo que como toda tu raza, mi señor, has venido a Florencia buscando lo que puedes llevar a tu propio país. Estoy seguro de que no se sentirá decepcionado. Hay un buen número de personas listas para vender su primogenitura por unas pocas guineas doradas. Habló con desprecio de una manera que fue como un desafío y Lormer era consciente de que Florencia parecía ponerse pálida de repente. Volvió la cabeza como si no pudiera soportar mirarlo. Te aseguro, respondió Lormer, he venido a Florencia sin más motivo oculto que ver a mi amigo Sir Julius y a disfrutar de la compañía de sus encantadores amigos. Habló tan agradablemente que vio a Florencia mirarlo con lo que pensó que era una expresión de gratitud en sus ojos. Pero el príncipe hizo un sonido que era poco menos que un resupledo y girando sobre su talón caminó hacia la dama con la que había estado hablando anteriormente. Lormer. Pensó que era un joven mal educado y luego escuchó a Florencia decir suavemente, lo siento, no hay razón para que te disculpes, pero la hay. No quiero que tengas una mala impresión en tu primera noche en Florencia. Le aseguro que mi única impresión es que estoy abrumado por la belleza de la que estoy viendo, respondió Lormer. Él la miró atentamente mientras hablaba y porque ella entendió el cumplido detrás de las palabras, un leve rubor se deslizó en las mejillas de Florencia. Lormer tenía un repentino temor de que pidiera haberse obligado a dejarla y dijo rápidamente, ¿bailarás conmigo? La pregunta la tomó por sorpresa y miró a su padre como si buscara su aprobación, solo para descubrir que estaba profundamente absorto en la conversación con la condesa y que se les había unido el príncipe de igoricia. Parecía ser un tema que los absorbía por completo y sin esperar la respuesta de Florencia, Lormer la rodeó con su brazo y la llevó a la pista de baile. Ahora el vals enérgico había cambiado a uno más suave y romántico. Debido a que Florencia era tan pequeña y ligera, Lormer sintió como si tuviera en sus brazos algo tan etéreo que ella no podía ser realmente humana. Había bailado y hecho el amor con tantas mujeres y eran tan parte de su existencia que no podía imaginar la vida sin ellas. Y sin embargo, al tocar a Florencia supo que había algo diferente en ella, algo tan extraño que no podía analizarlo ni entenderlo. Solo sabía con certeza que estaba allí. Bailaron en silencio hasta que, al llegar al otro extremo de la habitación, Lormer sacó a Florencia de la pista de baile y salió a través de una de las ventanas abiertas a la terraza exterior. Era una noche cálida sin un soplo de viento y caminaron por los escalones de mármol blanco hacia el jardín. ¡Qué bonito es esto! Florencia dijo. Pero tal vez no debería venir aquí contigo. ¿Por qué no? Lormer preguntó. Puede ser un error y papá me dirá que es algo que no debo hacer. Encuentro en la vida que siempre es mejor hacer lo que uno quiere y disculparse por ello después. En lugar de una risa ligera como la que había recibido de las mujeres que conocía en Londres, se dio cuenta de que como una niña, Florencia se tomaba en serio lo que decía. Eso suena muy fácil, dijo. Pero eres un hombre y los pecados que cometen los hombres siempre son perdonados más fácilmente que si uno es una mujer. Eso era cierto. Y Lormer respondió. Prometo que no arruinaré tu reputación ni nada más sobre ti que sea tan hermoso. Nos quedaremos a la luz de las linternas para que todos puedan vernos. Pero quiero hablar contigo y es difícil hacerlo cuando estamos bailando. ¿De qué quieres hablarme? De ti misma. Ella soltó una pequeña risa. Eso es bastante aburrido. Preferiría que me hablara de Inglaterra. Lormer se dio cuenta de que cualquier otra mujer habría dicho sobre ti. Pero él respondió. ¿Qué quieres saber? Hubo un pequeño silencio. Luego dijo. Creo que realmente tengo miedo. Me gusta pensar y hablar de lugares que son seguros. Lormer se había detenido a la luz de una gran linterna que colgaba de un árbol cubierto de flores y la luz revelaba la expresión en los ojos de Florencia como si fuera de día. Por un momento solo se miraron. Luego dijo. Nos acabamos de conocer. Pero creo que eres consciente de que quiero ayudarte. Dime por qué tienes miedo. Ella respiró sin aliento y él supo que lo que había dicho significaba algo para ella. Ella juntó los dedos antes de responder. No puedo hablar de eso. No a un extraño. ¿Soy un extraño? Cuando hizo la pregunta y supo que ella no sabía cómo responderle, agregó. En el momento en que entraste en la habitación, supe que te había visto antes. No nos hemos conocido, pero tu cara ha estado conmigo desde que tengo memoria. Rafael te ha pintado más de una docena de veces hace 300 años y supongo que siempre supe que algún día te encontraría. Hubo silencio y los ojos de Florencia fueron, sostuvieron su mirada. Entonces, con una voz que apenas podía oír, ella susurró. ¿Cómo puedes decirme eso? Puedo decirlo porque es verdad. Yo no debería estar escuchando. ¿Por qué no? Nos hemos reunido y estoy seguro de que se decretó que debíamos hacerlo. Extendió una mano como si fuera a tocarlo y luego la retiró hacia atrás. Por favor, dijo, me estás asustando, aunque de una manera diferente a como estaba asustada antes. Creo, dijo Lormer muy lentamente, que fui enviado por el destino o los dioses o tal vez los ángeles a Florencia para ayudarte. Puedes optar por enviarme lejos porque, como dices sinceramente, somos extraños, pero creo que somos algo muy diferente. Quiero creerte, dijo Florencia, y aunque no hay una razón lógica para ello, confío en ti. Gracias, eso es lo que quería que dijeras. Confía en mí y sabe que si he sido enviado como un mensajero de los dioses es para quitarte el miedo. Nadie puede hacer eso, respondió rápidamente. ¿Cómo puedes estar tan segura? No estamos tratando con problemas humanos ordinarios, sino con algo mucho más fundamental. No sabía por qué dijo esas palabras, pero parecían venir espontáneamente a sus labios y vio que sus ojos se iluminaban como si ella entendiera. Lo hizo inconmensurablemente más hermosa, incluso de lo que había sido antes, y con una leve sonrisa en los labios dijo, en todos los libros que he leído, la ayuda siempre ha llegado en el último momento, cuando la princesa es rescatada. Eso es lo que te estoy diciendo, dijo Lormer. Estoy aquí para rescatarte y todo lo que tienes que hacer es mostrarme al dragón. Ella soltó una pequeña risa que tenía algo de infantil antes de decir, ¿Haces que suene tan fácil? Si tan solo fuera posible. Es posible y tienes que creerme. Lo hago, pero todavía tengo miedo. San Jorge, San Miguel y todos los ángeles lo encontrarían imposible. Puede que no sea un ángel, pero siempre estaría a tu servicio, Lormer dijo galantemente. Sus labios se separaron y hubo un repentino resplandor en su rostro que la hizo infinitamente más hermosa de lo que había sido un momento antes. Entonces, mientras se miraban, y le pareció a Lormer que las palabras eran innecesarias, ya que estaba luchando contra un enemigo en su nombre que tenía que ser aniquilado, una voz áspera y enojada los interrumpió. Así que aquí estás. Vicente Gorisi exclamó, tu padre te preguntaba qué te había pasado y por qué no hemos bailado juntos. Seguramente eres consciente de que es importante que se nos vea haciéndolo. Hablaba en italiano en un tono enojado, que parecía vibrar en el aire, eliminando bruscamente la magia que había mantenido a Florencia y a Lormer cerca de una manera tan inexplicable y convirtiendo incluso la belleza de la noche en algo feo. Florencia bajó los ojos y dijo humildemente, lo siento Vicente. Así deberías estar, respondió. Sabes que todo ha sido planeado para esta noche. Confirmaremos todos los rumores que han estado circulando sobre el acercamiento entre nuestras familias. Es típico de los ojinos ser tan casuales sobre algo tan importante. Lormer era consciente de que Florencia se estremeció un poco, casi como si esperara por la forma en que hablaba el príncipe que la disputa entre ellos estaba comenzando de nuevo. Vamos, agregó. Camina de regreso conmigo y por el amor de Dios, mira como si estuvieras disfrutando de estar con un Goricia. Como por supuesto estoy disfrutando de estar contigo. Había una nota tan sarcástica en su voz que Lormer anhelaba golpearlo. En cambio se quedó en el fondo en silencio, encontrando increíble que el príncipe pudiera ignorarlo de una manera tan grosera y al mismo tiempo no estaba seguro de si era intencional o simplemente porque no sabía hacer nada mejor. Cuando Florencia se alejó de él dijo, déjame agradecerte princesa por un baile encantador. Ha sido un gran placer conocerte y te prometo que no olvidaré lo que hemos discutido. Ella le dio una mirada rápida y él supo que el miedo había vuelto una vez más a sus ojos cuando se volvió para caminar rápidamente detrás del joven italiano que ya se estaba moviendo hacia la casa. Cuando ella llegó a su lado él extendió su brazo y ella puso su mano dentro de la de él. Subieron los escalones y entraron en la terraza y mientras Lormer los miraba, sus labios les estaban apretados en una línea. Entonces se dio cuenta de que estaba apretando los puños con tanta fuerza que podía sentir la nitidez de sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Maldito cerdo, murmuró en voz baja, pero sabía que había dado los primeros pasos en sus esfuerzos por desentrañar el rompecabezas. Lo encontró más extraño, más complejo y ciertamente más misterioso de lo que incluso él había anticipado. Llegamos así al fin del capítulo 2 de la novela Milagro para una Madonna de Barbara Cartland. Como ven, ya se está poniendo interesante. Espero que les esté gustando. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 3. Bye!